¿Qué dice mamá? Nada hija, estoy recordando a esta chiquita que no la habrá hecho en el colegio ¿Qué te dice en el colegio? Lo que pasa es que la hice postular a María Auxiliadora hijita, ¿te acuerdas tú? Mi dianita de ella chiquita esmerándose para ingresar ¿Por qué tú no quisiste entrar al colegio de la María Auxiliadora? Mamá, porque eran monjas, y yo dime ¿qué hago yo en un colegio de monjas? Ay, pero qué vergüenza me dio cuando me llamaron yo pensé que había ingresado número uno ¿Qué va a hacer con tú? Ella con su atuendo que lleva a su hábitat No, no, no Con esa señora yo no me da miedo Sí, y no, y todavía me dijo Daría en la sala de número uno Y ya terminé mamá Ah, ¿quién se ha respondido a todo? Sí, sí, ya respondí mamá Cuando ella la veía a la directora en el patio Ella me dice ¿Tú qué? Yo me voy a quedar con esa señora Ojo para la gente que está viendo las historias que no es porque yo sea bruta sino porque yo no quería entrar a un colegio de monjas porque a ver, ustedes conociéndome ella conociéndome ¿Cómo se te ocurre intentar ponerme en un colegio de monjas donde me van a controlar pero hasta el aire que yo respiraba? Solo a ti se te ocurren esas cosas Esa era mi salvación un cero más grande que tu cabeza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!